Bienvenidos a un vídeo más con Dafri Pao y hoy los saludamos desde un lugar realmente increíble que queda en Colombia, más exactamente en el archipiélago de San Bernardo. Esta isla es una de las islas más famosas y se los vamos a decir todo en este vídeo. Esto es Isla Palma, Colombia. Isla Palma es una isla privada, entonces aquí no vamos a encontrar comunidades de raizales y asentamientos de comunidades nativas, nada de eso. Solamente tenemos opciones de hoteles para hospedarnos. Tenemos dos opciones, estaba el hotel Isla Palma y está Mística. Nosotros como tal nos recibimos por Mística, nos pareció la opción más económica que se ajustaba más a nuestro presupuesto, y aquí como tal dentro de Mística pues te ofrecen diferentes opciones de alojamiento. Nosotros hemos decidido acampar, alquilamos una carpa y es la verdad que está bastante cómoda. La carpa viene con sus colchones, almohadas, nos ha gustado, se ve tranquilo, entonces pues esa es la opción que nosotros escogimos. Pero si ustedes vienen también deben saber que hay otras opciones, ¿no? Hay cabañas, hay camas en habitaciones compartidas, etcétera. Nosotros pensábamos que quedarnos en cabaños pues sería como la mejor opción o la opción más chévere porque tiene un techo, tienes paredes, etcétera, todas esas comodidades que te puedo ofrecer una cabaña. Pero en realidad la carpa pues nos ha parecido que está súper bien, nos sentimos como una gran diferencia, estamos pues tenemos privacidad, además no estamos en una habitación compartida que la verdad no nos gusta a nosotros tanto. Entonces, súper, la carpa nos ha parecido una excelente opción y viene con desayunito, entonces está súper. Estamos entonces en la zona de los baños del hotel, vamos a mostrarles un poquito de cómo es un baño en una isla selvática de Colombia. Esta es la ducha, aquí como ustedes ven tiene una cabecita normal de regadera, una llave, solamente las habilitan a las 6 de la tarde, entonces en este momento no vamos a encontrar agua aquí y el techo miren que es del mismo árbol, aquí no hay palmas, simplemente el árbol que está aquí y las paredes son de bambú, tiene su lugar para poner jabón, para poner de pronto la ropa y la puerta también es en el mismo material, entonces todo es completamente ecológico. Y acá están los sanitarios, están también, miren, estos sí están con techo en palma. Este sí es un sanitario tradicional, no como los de Casa del Agua que era un baño seco. Y llegó la hora del almuerzo, aquí estamos, el calor está bastante fuerte y está haciendo bastante hambre, pedimos algo que se llama arroz chino acá, es más bien como un arroz mixto, ¿no? Sí, es que ya llevamos varios días en los que solamente nos ofrecían pescado, y bueno, queríamos variar un poquito el menú, entonces hoy decidimos probar con este arrocito, vamos a ver qué tal. Bueno, se ve muy rico, se ve muy rico, se ve que tiene pollo y cerdo, creo que tiene, más vegetales, ¿qué tal? ¿Está rico? Esa hora está buenísima. Bien, el almuerzo nos costó 35 mil pesos, viene con jugo, entonces está cool. Los precios no son tan exagerados, digamos que se mantiene dentro del estándar en todas las islas, ¿no? 30 mil, 25, 30, 35, más o menos en ese rango chino. Pensamos que podría ser un poco más costoso. Pensamos porque decían que acá podría ser más costoso, pero no está bien, nada más viene con jugo que normalmente te lo dan sin nada, entonces está bien. Entonces vamos a almorzar, a disfrutar de este rico almuerzo y seguimos conociendo un poquito más de Isla Palma. Ya son más o menos las 3 y media de la tarde, ya bajó un poquito el sol, le estuvo haciendo bastante, bastante calor y es bastante sofocante, entonces paramos un ratico, almorzamos, descansamos y ya estamos listos para volver a mostrarles a ustedes el pedacito que nos faltaba. Entonces les mostramos, por esta parte de aquí van a encontrar el bar, de allá van a encontrar el bar, ahí podemos pedir todos los hoteles, las bebidas y allí viene la música. En la parte que sigue van a encontrar el comedor, es la parte donde vamos a tomar los alimentos. En este lugar suelen acercarse a veces algunos monos que vienen del parque ecológico, tienen monos ardilla, mono araña y tienen monos aulladores, entonces algunos de ellos van a estar por ahí de vez en cuando rondando, caminando por encima de los techos y tuvimos la experiencia de ver como un mono aullador muy chistoso a la hora del desayuno, le robó, literalmente le robó comida del plato a una extranjera que estaba desayunando, fue una escena muy chistosa y ya bueno, quisieron que el mono subiera nuevamente, pero el mono se fue feliz con su pedacito de huevo revuelto que le robó a la extranjera. Algo también que nos gustó mucho de este lugar es la playa, esta playa es privada solamente para la gente que está en el hotel, entonces está muy chévere, el agua te llega más o menos a la cintura, tiene cancha de voleibol, tiene como unos columpios donde uno puede sentarse, disfrutar, tomarse fotos, digamos que está muy bonito eso y es muy particular lo de los animales, en todo lado hay muchísimos animales, hemos visto alguna variedad de monos, hemos visto ardillas, cangrejos, aves de muchos colores, se ven volando por los techos, por todo lado, digamos que ese es el plus que tiene Isla Palma, porque está lleno de naturaleza, de muchos animalitos, entonces ahora vamos a caminar porque nos dijeron que hay más playas, no sabemos cuántas en total, hoy vamos a hacer el recorrido hacia la mano derecha y mañana vamos a ir hacia el siguiente lado, pero hacia acá hay algo particular, nos dijeron que hay una playa nudista, vamos a buscarla a ver si la encontramos, hace rato hemos visitado lugares, siempre nos dicen que hay playa nudista y nunca las encontramos, vamos a ver si esta vez sí la encontramos y a ver qué tal es eso. Esta zona, cada que caminas un poquito te encuentras como con algo diferente, entonces pasas por debajo de los árboles, llegas a lugares como este que ya es completamente cerrado, antes estábamos en un lugar que es como otra playita, como la segunda playita que hay, son playas pequeñas y ahorita llegamos a ver, dice aquí, No shoes, no shear, no worry, significa que hemos llegado a la playa nudista, pero no vemos en nada. No veo ni la playa ni el nudismo, entonces vamos a pasar, si encontramos pues no vamos a grabar obviamente a las personas que estén ahí, y si no pues nos grabamos nosotros. Vamos a bañar sin shoes and shear. Bueno, llegamos y estamos vestidos obviamente porque encontramos una playa que no está tan chévere, esta sí, sí, no, no está tan chévere como pensamos. Tiene mucho coral, bastantes piedritas y poca playa, casi que nula playa. Sí, está bastante erosionada. Sí, entonces no está tan chévere para nadar allí, pero ahí decía que era nudista, bueno, quién sabe, no sabemos si es que es de noche. Quién sabe, hay que estar, ahí está más rato, miramos a ver. Más tarde pasa. Pero hay un problema, si digamos fuera una playa nudista, pues habría un gran inconveniente porque hay muchos botes cerca, pero sí está muy lindo, el senderito está muy bonito, hay muchos animalitos, hay un sendero chévere que uno puede venir y ya se vuelve. Son las 8 de la mañana acá en Isla Palma, ya nos levantamos, nos cepillamos y estamos a punto de ir a tomar nuestro desayuno, el desayuno que incluye este hospedaje en este hotel. Hoy amaneció bastante ventoso, ¿no? Sí, un poquito nublado, pero bueno, tenemos la esperanza de que salga el sol para disfrutar un rato más de esta playa, para hacer algunas fotos chéveres con la luz del sol, que cambia mucho, ¿no? Cambia muchísimo, el mar es hermoso, pero cuando el sol está sobre el cielo y alumbra el mar, coge un color muy bonito. Espectacular, entonces, bueno, estamos esperando que salga un poquito el sol, ojalá que no se demore tanto. Anoche no llovió, en la carpa dormimos muy bien, bastante calor, bastante calor, pero lo logramos, ¿no? Mosquitos. Mosquitos todos los que hicimos. Tuvimos que luchar con los bichos porque se nos metían los bichos a la carpa, había cangrejos, mosquitos por todo lado, pero pues metiéndose con cuidado ya logras dejarlos fuera y todo bien. Estamos esperando también al guía, que viene a hacer el tour del bioparque. Aquí en esta isla hay un bioparque donde vamos a encontrar diferentes animales. Ayer no lo pudimos hacer, entonces estamos esperando poder hacerlo el día de hoy también. Paola está asustada porque atrás de nosotros está el emu y dicen que pega patadas muy duras. Ahí viene. Estás Paola oyendo un emu. El emu me persigue. Listo, este, recuerden que no es un zoológico como tal, sino que es una reserva natural y los animales están sueltos. Entonces lo que nos vamos a encontrar son los animalitos que están por ahí, miren como camina detrás de nosotros. Está este emu y el otro que parece un cerdito, como un jabalí chiquito, ¿cómo se llama? Tatauro, bueno, tiene muchos nombres. Ese es el que nosotros recordamos. Y bueno, está chévere. Dimos solamente, ¿qué? Diez pasos y nos encontramos a los animales, los monos. Hay muchos monitos acá. De los mismos que nos encontramos en el hostal. Ellos son los que nos roban el desayuno. Mientras seguimos caminando por el ecoparque, les contamos que este ecoparque antes pertenecía a un hotel de Cameron, que fue quien trajo e introdujo a todas las especies de animales que están aquí, que no son nativas. Ellos aquí en la isla están tratando de que estos animales no se reproduzcan más, porque en la isla no hay los suficientes nutrientes para que estos animales sobrevivan. Entonces, ellos tienen que alimentarlos. La idea es que este hábitat tiene que volver a ser igual que lo era antes. Digamos que vamos a encontrar muchas estructuras que ellos están esperando que ya la naturaleza se las lleve, como ya están desgastadas. Aquí vamos caminando con niña. Nos ha acompañado todo el recorrido. Ella va ahí siempre sirviendo de guía también. Llegamos entonces aquí donde están los flamencos. Están aquí atrás de nosotros. Ahí los pueden ver. Están muy bonitos. Estas aves nos contaban que son una de las más longevas, que pueden vivir más o menos hasta 40 años, y que es muy compleja su reproducción. Se reproducen pocos, se reproducen con un huevito solamente al año, la hembra solo pone un huevo al año, y si ella se siente amenazada de que hay un mapache que le pueda robar su huevo o algo así, no lo calienta. Entonces, si hacen aves pesimistas, porque no va a perder el tiempo calentando un huevo que después se lo van a robar. Entonces, por eso no se reproducen tan fácilmente. Nos quedamos un segundito atrás y estaban diciendo que había algo que no podíamos tocar, que era venenoso y no sabemos qué es. Ya no sabemos qué es. Entonces, simplemente no estamos tocando nada. No podemos tocar nada porque no se queda. No lo cojan porque eso es venenoso. ¿Qué es venenoso? ¡Dios! Acabamos de pasar por un túnel que tiene una historia bien interesante, porque este túnel lo construyó el señor Pablo Escobar cuando estuvo en esta isla. Nos contaban que él estuvo en esta isla y pues digamos que era una época muy violenta y básicamente que se apropió por violencia de la isla, más nunca fue de él. Esta es una isla privada que pertenece, ha pertenecido por muchas generaciones desde la época de la colonia a una misma familia y en ese momento pertenece a alguien. Nos decían que es una persona bastante joven que tiene como 28 años, es el dueño de esta isla y que ellos fueron los que digamos tuvieron el inconveniente con los hoteles, que dejaron descuidado todo. Y bueno, quedó este túnel, no está en uso. No, y nos contaban que conectaba con los acuarios, entonces por este túnel podías llegar a los acuarios, pero pues ya no están en funcionamiento, dicen que van a habilitar de pronto un túnel, pero los acuarios definitivamente no los van a habilitar. Al parecer era como una atracción turística, que tú entrabas y te salían muñecos, piratas, te asustaban, era como un camino del horror, un túnel del horror o una cosa así, y ya no está en funcionamiento, entonces ahí está. Y así concluye nuestro recorrido por el bioparque, el costo de este tour fue de $15,000 pesos, vale la pena hacerlo para ver los animalitos. Y nos vinimos aquí al Columpio a relajarnos un rato, digamos que ya hoy es nuestro último día, nos empezamos a despedir, entonces ya estamos como solamente disfrutando de la brisa, disfrutando del lugar, de la tranquilidad. Y llegó el momento de decir adiós a este increíble lugar. No me quiero ir. Estamos felices, la pasamos muy, muy, muy bacano. Ahí les dejamos el recomendado de Aferipao, para que vengan a conocer este hotel, Hotel Mística. Realmente tiene todo lo necesario para que la pases rico. Si quieres acampar a campas, si quieres hacer ecoturismo lo haces, si quieres ver animales lo haces. Y vamos a pasar un ratico de playa, porque el mar es delicioso aquí. Nos despedimos de este sitio, no sin antes decirles que vengan, que vengan a visitar estos lugares, que no se queden con los mismos 4 o 5 sitios de playa que ya todos sabemos, sino que exploren, exploren que así es que se conocen. Recuerden que nosotros somos Aferipao y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Aferipao en Instagram y Facebook, también los invitamos a que se suscriban acá por Afecto. Y activen la campanita para que YouTube siempre, siempre les notifique cuando nosotros subamos un video, y no se pierdan de ningún sitio espectacular. Recuerden que esa es la forma en la que ustedes nos pueden apoyar. Dejen sus comentarios, ¿les gustó este lugar? ¿Vendrían? ¿Han venido? ¿Qué quieren decirnos? Estaremos dispuestos a contestarles. Y si tienen alguna duda sobre este sitio, alguna pregunta que nos quieran hacer, o sobre toda esta serie de videos del archipiélago de San Bernardo, los pueden dejar aquí en los comentarios, que nosotros vamos a estar pendientes para ayudarles a ustedes y que puedan venir también a visitar este sitio tan espectacular. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que durante este viaje nos han ayudado a conocer cosas tan, tan, tan bacanas, a disfrutar de tanto, de este lugar tan increíble. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao!